Porque desde el día de ayer, el Centro Nacional de Visas, pues diría yo que se volvió loco programando citas de manera aleatoria. Hay personas que completaron su proceso con el Centro Nacional de Visas en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2020, esposos de residentes, sin embargo, están esperando una cita. Hay otros que completaron su proceso en el 2021 y 2022 y ya recibieron citas en el día de ayer. Nosotros por nuestra oficina tuvimos par de clientes hoy con citas, con perdón, con casos aprobados por el NBC en agosto del 2022. O sea que estamos hablando que hace cinco meses completaron su caso con el Centro Nacional de Visas y ya tienen una cita consular. Y son personas que no recibieron, no hicieron ningún expeday, sino que son citas que el NBC le ha programado de manera aleatoria para el mes de marzo. Pero esas son buenas noticias. Es una muestra de decir, estamos trabajando para todos ustedes. Los atrasos prácticamente serán parte del pasado. Si las personas que son del 2022 ya tienen cita, algunos, pues me imagino que en lo que son del 2020, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues van a tener cita en cualquier momento las personas del 2021. Cuando usted pasa por mi oficina, usted me pregunta siempre, Gregory, ¿qué tiempo me queda para mi cita consular? Y yo le digo, bueno, dependiendo de a quiénes se les están enviando citas, a usted le podrían quedar tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses, un año. Pero también se la pueden enviar en cualquier momento porque lo importante es que usted está completo con el NBC. Y eso es realmente lo que ha sucedido. NBC le ha programado citas a muchísimas personas que completaron en el 2021 y el 2022. Aunque odio a aquellos que completaron en el 2020, pero ellos también tendrán cita consular en los próximos días. Dios mediante. Usted es una persona de fe y yo sé que la tendrá próximamente. Saludos, buenas. Sí, buenas. Yo estoy llamando porque yo tengo niña. No sé qué es lo que está pasando con la bajada, que están enviando cita de 2022 y 2023. Entonces, 2021 han volado mucha gente. O sea, han volado muchos, muchos, muchos meses. Eso es precisamente lo que están esperando de 2020, de 2021 y 2020. No sé qué es lo que está pasando. Eso es, líder, precisamente lo que estoy hablando en este momento, que están mandando cita de manera aleatoria. Lo importante es que su caso está completo. En cualquier momento la suya vendrá también, hermano. Así que vamos a mantenerlo activo y al tanto de nuestro correo electrónico para esperar nuestra cita próximamente. Ok, muchas gracias. A su orden. De manera aleatoria, señores. Buenas, a su orden. Saludos. Se hace fue. Está reconectando. Recibimos la siguiente. Buenas, a su orden. Buenas tardes. Sí, por favor, háblame un poquito. Disculpe. Buenas tardes para preguntarle cuánto tendré la cita. Me aprobaron los seis pasos en el 15 de diciembre del año pasado. Soy esposa de un ciudadano. Bueno, dependiendo de a quiénes les están enviando cita, diciembre, enero, febrero, marzo. Diría yo que para marzo, mi amor, usted puede tener cita. Marzo. Son tres meses después de completar con el NBC. Bueno, marzo. Marzo, más o menos. Sí, mi reina. Ok, gracias. Gracias a usted, señores. No solamente citas a F2A le han llegado en estos últimos días. También los R1 y R1. Los que quedan de septiembre, algunos de octubre también están recibiendo cita consular. Así que atento, 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 atento a su correo electrónico porque la suya viene por ahí zumbando. Saludos, buenas. Vamos a ver, señores, pueden hacer las preguntitas también a través de Super Chat. Ahí está Mari Sosa. Saludos. Dígame desde qué parte del mundo usted me está mirando. Mari Sosa. Rosa Otañez Manzueta. Hola, cariño. Buenas noches. Buenas noches para usted. Elisandri Mendoza. Hola, Gregory. Antonio Alexander Arias. Saludos, buenas noches. Yulisa Luna. Hola, estoy en proceso administrativo hace un año y es normal la espera. Sí, pero no se me descuide porque ellos deben recibir todo lo que le pidieron. Hay que ver si usted simplemente está en administrativo por investigación o porque faltó algún documento. José Julián y dice soy esposo de Ciudadano. Tengo 10 meses que me aceptaron en UCIS. En qué tiempo me llega el otro papel? Dice esposa de Ciudadano, 10 meses aceptada. Ok, me imagino que su caso casi se lo están aprobando porque las peticiones de familiares inmediatos de Ciudadanos duran desde 10 meses hasta un año. Ese es el tiempo aproximado. Haga su preguntita a través del chat, a través de Super Chat, llamando al 809-679-5390. Migración al día. Saludos, buenas. Hola. Saludos, buenas noches, licenciado. A su orden. Yo tengo una pregunta. Yo fui aprobada el 24 de septiembre de 2022. Yo soy categoría IR1. Sí. Y aún no he recibido nada. Me dijeron que era dentro de tres meses que me llegaba la cita. Entonces quería ponerme a estudiar y por no dejarlos a estudiar a mitad. Sí, mi amor. Más o menos. Realmente usted tiene cita en cualquier momento. Están enviando muchísimas citas que faltan de septiembre ya. Así que tranquila. Atenta a su correo. No vale la pena que se ponga a estudiar porque me habló de IR1, CR1, que es esposa de Ciudadanos. Entonces yo diría que en un mes máximo, 15 días, 10 días, usted podría tener cita consular. Gracias. A su orden. Seguimos, señores. 809-679-5390. Recuerden, para usted programar una cita con nuestra oficina, usted llama con tiempo o escribe al WhatsApp 809-679-5390 y 809-734-8570. Este teléfono que estamos utilizando acá es un teléfono de la oficina, pero no directo. Simplemente es un teléfono de WhatsApp 809-679-5390. Por ese no llame directo. Si es directo, debe ser de lunes a viernes en hora de oficina al 809-734-8570. En ese número usted, pues, programa una cita. 809-734-8570. Una información importante, este próximo jueves y viernes estaremos fuera de la oficina, pero si es para un proceso de subir documentos, crear su perfil, pues, ahí está nuestro asistente Freddy Christopher Peña, que también le va a asistir. Nosotros estaremos fuera de la oficina, estaremos dando una vueltecita por Panamá. Jueves, viernes, sábado y domingo. Regresamos el próximo lunes, pero el lunes es día de fiesta, porque el día de fiesta realmente es el próximo jueves 26, día del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, y lo movieron para el próximo lunes 30. Así que estaremos en la oficina una vez más el próximo martes. Trabajaremos mañana, vacaciones entonces el jueves y el viernes, y ya el martes estaremos una vez más por la oficina. Estaremos por Panamá. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Hola. Buenas noches, buenas noches. Sí, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está? Todo bien, ¿ves? Mi nombre es Pedro Liceo de Granolazco. Dígame. Pedro Liceo de Granolazco. Hiciera solo una preguntita, por ejemplo. Sí. Mi petición fue en el 2017. Y me llevo la carta de bienvenida y otras cuantas cosas más. Pero, no sé por qué a mí no me ha llegado para abrir los seis pasos. ¿A qué está el TV? Hermano, ¿de qué mes del 2017 eres tú? Enero. Primero de enero. ¿1 de enero? Sí, si no me equivoco. No, 1 de enero no, porque ya si era el 1 de enero están trabajando con esos seis pasos. Ya debiste hacerlo. Me imagino que es por encima del 1 de enero. Bueno, tendría que verificar los papeles, pero creo que fue en el 1 de enero. Pasó uno por ahí va. Me imagino que tienen otra fecha de prioridad. Están trabajando del 1 de enero del 2017 hacia atrás. Así que verifica bien, hermano, porque si eres del 1 de enero debe tener acceso a hacer los seis pasos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Dios le bendiga, mi rey. Muchísimas gracias a usted por estar en sintonía con nosotros. Que hable el pueblo. Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias.